Amor, que estoy enamorado Cómo evitar tu presencia Si tu amor me alimenta Si tu son es mía Hola Por si acaso, Ricolás no está acá ¿Quién te ha dicho que busco a Nicolás? Vengo por ti, idiota Seguramente me quieres contratar para el cumpleaños de Jan Guapo, ¿verdad? ¿Quieres que cante? Bueno, por ser mi hermana Te puedo cobrar más o menos unas 200 lucas por hora ¿Qué dices? Por ti solo pagaría 10 soles ¿A quién es Franca? No, 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 no me quiero pelear Quería saber cómo estás ¿Sigues pensando en Fernanda? ¿Quién es Fernanda? Joel, es en serio Estoy tratando de no pensar en ella, ¿ya? Quiero olvidarme de una vez ¿Y por qué no te buscas una enamorada? Con tu simpatía y tu carisma No creo que se te haga muy difícil, ¿no? Eh, no, sí, no sería muy difícil ¿No? Con mis cualidades así de macho cabril Con este rostro de dios griego Y mis características musicales Podría ser, pero No, quiero estar sola Pero entonces sal con alguien Búscate una amiga Vaya en el centro comercial Ahí está Andrea Es una chica muy, muy chévere Sí Buena onda la flaca Y es bien bonita Sí, tiene sus cositas Y canta muy bien Ah, no, canta perfecto Canta bien bonito Sí Buena onda Más de risa Cariñosa Se podría decir que Que es la chica perfecta ¿Greis? Hola Andrea No sabes Acabo de hablar con mi hermano sobre ti ¿Y le dijiste que estoy enamorada de él? ¡Greis! ¿Cómo se te ocurre hacerme esto? No ¿Cómo le voy a decir eso? ¿Estás loca? Le pregunté muy disimuladamente por ti Y no sabes lo que me dijo Me dijo que eras muy linda Que cantabas muy bien Que tenías sentido del humor Y terminó diciendo Que eres la mujer perfecta Júrame por tu mamá que dijo eso Te lo juro ¿Y le preguntaste por Fernanda? ¿Todavía sigue pensando en ella? Después de todo lo que me dijo Joel Yo no me preocuparía por ella Fernanda Ya fue Me da gusto tu noticia